Este fin de semana, 20th Century Studios estrenará en salas la película de ciencia ficción The Creator. La acción se desarrolla en un futuro cercano marcado por la guerra entre la raza humana y ejércitos de, ojo, inteligencia artificial. Un exagente de las Fuerzas Especiales es reclutado para encontrar y dar de baja a El Creador, pues ha desarrollado una misteriosa arma con la que pretende acabar la guerra, exterminando por completo a la humanidad. El elenco es encabezado por John David Washington, Gemma Chan, Ken Watanabe y Alison Janney. Hace un par de días hablé con el director, productor y coescritor del film, Gareth Edwards. He hipnotizado. Muchos de mis sentidos se estimularon mucho con tu película. Es muy emotiva, pero tengo que empezar esta conversación discutiendo el estilo y sensación, porque en la mayoría de las producciones de ciencia ficción vemos un universo increíble y tú nos llevas a un lugar que parece tan real, tan verdadero y tan posible. ¿Cómo fue construirlo? No puedo llevarme todo el crédito porque si alguien mira nuestra película y dice, wow, es un mundo realmente creíble, parte de la razón es porque fuimos al mundo real para filmarla. Así que terminamos usando locaciones reales y era muy importante para mí, habiendo hecho películas donde a veces terminábamos en un montón de estudios, construyendo sets con pantalla verde. Así que dije, como realmente quiero hacer una película donde cada una de las escenas suceda en un lugar real. Y si se consigue un equipo lo suficientemente pequeño, el costo de viajar a cualquier parte del mundo es más barato que construir un set o un estudio, por lo que sí se puede lograr. Y bueno, fuimos a los volcanes de Indonesia, a los templos del Himalaya, a las ruinas de Camboya, a los pueblos flotantes de Tailandia, a todo tipo de lugares y rodamos en todos y cada uno de ellos para cada pequeña escena. Como en la versión más bella y perfecta del entorno que pudimos encontrar en el mundo. Tu reparto es formidable y debo decir que Madeline es magnética, ya que todo lo que hace es increíble y hay mucha riqueza en su expresión facial. ¿Cómo fue descubrir y entender sus posibilidades? Porque sigo escuchando que trabajar con niños es muy difícil. ¿Cómo fue esta experiencia para ti? Y después de haber trabajado con algunos niños en el pasado, pensé que tendríamos que engañarla de alguna manera y crear un ambiente que se sintiera increíblemente real, más tipo documental. Así que básicamente hicimos desaparecer a todo el equipo y teníamos una vista de 360 grados donde no se podía ver al equipo. Tratamos de hacerlo para convertirlo en una situación creíble, pero al final no necesitaba todo eso porque ella era fantástica. Literalmente puedo decir que era surrealista. Literalmente podías decirle lo que el personaje estaba sintiendo y lo que estaba pasando en la escena. Y ella simplemente tocaba un interruptor y salía una actuación perfecta. Yo me daba la vuelta y bromeaba y le decía a los otros actores, ¿por qué no todos pueden ser así? Y bueno, por lo general había unos 20 minutos de conversación con todos los otros actores y decían como, ella simplemente puede hacerlo. Tuvimos mucha suerte. Odio las películas con niños actores. Suelen ser muy molestas y yo no quería hacerlo a menos que pudiéramos encontrar al niño adecuado, pero encontramos a Madeleine. Los A.I. están desarrollando una arma supera. Retrievala. O vengan. En el mundo en que vivimos hoy, cada vez tenemos más miedo a la inteligencia artificial. La película presenta un desvío de ese miedo. Y esto lo digo sin hacer spoilers. ¿Cómo fue abordar la historia desde ese ángulo y cuestionar qué es lo que nos hace humanos desde otra perspectiva? Sí, bueno, cuando elegí la inteligencia artificial, siempre quise hacer una película de robots. Yo había hecho una película como, bueno, es como la Santísima Trinidad de la ciencia ficción, que es de extraterrestres, naves espaciales y robots. Y yo había hecho los otros dos, entonces dije como, tengo que hacer una película de robots. Así que estaba usando inteligencia artificial y robots. Empecé a escribirla hace cuatro o cinco años cuando la inteligencia artificial era como un sueño muy lejano, como los carros voladores o vivir en la luna. Así que lo uso como una metáfora para las personas que son diferentes a nosotros, como el enemigo al que le tenemos miedo y queremos destruirlo o viceversa. Luego fue muy raro porque estábamos filmando, ya sabes, en las selvas de Tailandia y recibo un mensaje en mi teléfono y hay un enlace en una noticia donde alguien en Google había publicado una conversación con una inteligencia artificial y era increíblemente real. Todos sabemos cómo funciona ChatGPT, pero no podía creer que un computador dijera esas cosas. Fue muy impactante y fue como, sabes, esto está vivo. Y sentí como, Dios mío, esto es lo que viene. Esto no es dentro de 20 años o 30. Esto va a suceder en el momento en que lancemos esta película. Esto ya va a ser todo un tema. Sí, bueno, se nos acaba el tiempo, pero antes de irme, solo quería contarte que vi en tu film muchos elementos de la historia del cine y la ciencia ficción y en particular, en un momento, sentí que había como una carta de amor a Short Circuit. Espero no equivocarme con esa afirmación. Hay muchas cosas en ella y estoy seguro de que todos encontrarán algo con que conectarse directamente. Muchas gracias, Gareth, por tu tiempo. Johnny Five sigue vivo. Sí. Sí, sí, gracias. Gracias.